Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en momento de cambio, en un cambio aparte del que no controlamos nosotros, sino que el cambio nos está intentando controlar, porque son cosas que no podemos dominar. En estos momentos yo siempre he pensado que lo mejor es cambiar la perspectiva, cambiar la visión. Es difícil, es muy difícil, pero siempre hay algo que nosotros podemos hacer para dar ese cambio, para cambiar la manera de ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, desde otra altura. En estos momentos yo suelo hacer varias cosas, cuando pasan cosas así, que el cambio me domina a mí. Es intentar dominar yo el cambio. Hace mucho tiempo, hace cinco años, que vosotros me habéis visto con las mismas gafas. Y es algo que me comentabais mucho en los últimos posts, de por qué, Mercé, has cambiado de gafas. Pues he cambiado de gafas porque he cambiado, necesitaba un cambio de visión, de perspectiva, de ver las cosas desde otro punto de vista. Durante este tiempo he probado, tenía inseguridades, y lo que mejor me convenía después de todas estas pruebas ha sido Sirocco. Ahora os explicaré por qué. La gente de Sirocco se ha puesto en mis manos, Sirocco Tech, especialistas en gafas deportivas, tanto de running como de ciclismo, como otros deportes, snow, etcétera, y también de calle. Pero yo os voy a hablar de Sirocco Tech, de lo que serían las de running y las de bici. Las primeras que os quiero enseñar son este, este modelo. Primero haremos un unboxing. Mirad un poco lo que es el packaging, que es brutal. Nos viene aquí con la caja que es rígida. Por otro lado tenemos ya el estuche de las gafas, que ahora las veremos. Dentro tenemos también el librito con todas las características técnicas de la marca de Sirocco Tech. Y nos viene también, que esto es muy guay, con los típicos adhesivos que son muy chulos, que siempre nos vienen guay. Y luego también tenemos una lámina donde nos explica, por aquí Sirocco, y por aquí tenemos pues un poquito cuál es el alma mater de la marca y de las gafas. Visto esto, vamos a abrir lo que es la caja. Esto sería el estuche principal donde tenemos varias cosas. Por un lado lo que son las gafas. Ahora os las explicaré con detalle. La funda de estas gafas. Que esta funda es la misma que utilizaremos para limpiarlas. Y no tenemos que estar allí con el trapito extra. Sobre todo hay que tener cuidado al limpiarlas y al guardarlas, por tanto siempre dentro de esto antes de meter en la caja. También nos traen los típicos plastiquitos de repuesto que son los que siempre se estropean. Uno sería este y el otro sería este de las orejas que son los que más se ensucian y se estropean. Este modelo es el modelo K3. Es un modelo pensado para bici. Yo las uso para bici de montaña y también para bici de carretera. Tienen unas características particulares que son antivao, también son lente polarizada, tienen una tecnología que es muy ligera. Nos viene súper bien porque realmente cuando llevas horas y horas en bici al final se acaban clavando las gafas aquí y se acaban clavando aquí. Entonces tienen una sujeción buenísima pero a la vez no aprietan. Yo tengo la cara muy pequeña y pensaba que gente con cara más grande o cabeza más grande pues les podía ocurrir una sensación diferente. Pero es que realmente están muy bien pensadas porque ceden no solamente de la patilla sino todas ellas y se ajustan también todas ellas. Tienen aquí, fijaros, toda esta parte que lo que hace es que nos empañen y quedan súper bien cogidas a la cara. Son envolventes, por tanto tenemos una visión 360, no, porque por atrás no podemos ver, pero tiene una visión súper amplia que de reojo podemos ver perfectamente sin que nos haga ningún reflejo ni nada. Para mí es muy importante el hecho de cuando estamos en la montaña que las sombras y los reflejos no me hagan perder la visión porque entonces es cuando dejas de ver una trialera, un surco o lo que sea y te la pegas. Yo creo que estas gafas son muy completas y una tecnología para mí espectacular. Ya os digo, para bici de montaña, para bici de carretera, perfecto. El otro modelo que os voy a presentar es el siguiente. Mira, vamos a apartar. Este modelo es el K3S, ¿vale? Prácticamente el packaging, la parte interior, viene con lo mismo. Pero aquí vamos a ver una diferencia en cuanto a lo que sería el modelo. Fijaros que la forma, así como las otras eran más cuadraditas de arriba, ¿vale? Estas tienen una forma como más ergonómica. Pesan un poquito menos. Estas pesan unos 27 gramos. Estas pueden pesar, depende del modelo, hasta 16, 17, hasta 26. Pero son súper ligeras. Entonces, están más pensadas para el tema de run. Fijaros también que aquí el agarre con la nariz es distinto. Es como un pelín más pequeño. En bici sí que es importante que nos agarre bien la nariz para que no se nos cuele el aire por los lados, se nos empañe o nos pierda visión porque nos lloren los ojos. Corriendo es diferente. Por eso fijaros también que hay este cambio. En cuanto a tipo de lente, en cuanto a tecnología, en cuanto a agarre, prácticamente son iguales. Esto sería la evolución de esta. Ya os digo, para running están pensadas como las ideales. También os digo que no tienen, ¿ves? Los agujeritos estos que tenían para ventilar, como tiene también este modelo, pero tienen menos porque es diferente la velocidad, por tanto no se empaña de forma tan rápida la gafa. Es muy particular. Yo os diré que he usado estas para running y estas para bici y al revés. Entonces, esto creo que es algo que tiene que probar cada uno. La marca, Sirocotec, lo ha pensado para que estas sean más de running y las otras sean más de bici. Esto por un lado. Otra cosa que os quería explicar súper importante que es que tienen lentes intercambiables, tanto unas como otras. Entonces, os voy a enseñar y aquí veréis qué lentes nos vienen. Tenemos la lente más transparente, por decirlo de alguna manera, que esta es la que incluso de noche o cuando no hace sol pero nos queremos proteger de las piedras, del viento, esta lente... Las gafas hay que llevarlas siempre, aunque sea de noche, porque una pequeña piedra nos entra en el ojo y nos lo destroza. Una pinaza, cualquier cosa. Entonces, estas son cuando realmente no nos hace falta la gafa de sol, pero sí que nos tenemos que proteger. ¿Vale? Se intercambian y es súper fácil. Con un click las podemos cambiar al momento. ¿Vale? Aquí tenemos unas. Por otro lado, tenemos este otro tipo de lente. Esta es polarizada. Nos sirve, pues bueno, para una visión más clara. Fijaros que es transparente. Si me las pongo, me podéis ver los ojos y de alguna manera nos ayuda a ver con más claridad cuando realmente no nos hace falta la gafa de sol. Entonces, tenemos también esta de aquí, que por excelencia podríamos decir que es más polarizada. ¿Vale? También es lo que os decía, tiene este colorcito gris y nos da otro tipo de visión dependiendo de la luz, la claridad que haya. Entonces, eso ya depende mucho de cada uno y de las condiciones de dónde vaya a practicar la bici. En el bosque se notan mucho los cambios de luz. Entonces, es importante tenerlas. Aquí vemos otra. Y luego tenemos esta que es la más amarilla de todas que muchas veces esto no se tiene claro pero es importante saber para qué sirve cada una. Esta es para cuando hay niebla. Cuando tenemos niebla nos cuesta ver. Con este tipo de gafa nos da una claridad. De hecho, vemos, si esta nos la ponemos con el sol nos quemamos los ojos. Entonces, esta cuando hay niebla es ideal porque nos da una visión mucho más nítida de la que podríamos tener con niebla. Entonces, fijaros que este es el pack de todos los intercambios que tenemos de lentes que podemos hacer de forma, lo que os decía, rápida con solo un clic. Creo que con todo esto os he hecho una explicación muy global de lo que serían estas gafas pero bastante específica. Os voy a dejar aquí abajo un link en el cual aparte de que podéis entrar en la web y ver todos los modelos que os gusta, características, profundizar, de cada uno de estos modelos hay muchas variantes, diferentes colores, podéis personalizar el que mejor os vaya. Pues aparte de que este link os permitirá ver todo esto, la gente de Scirocotec nos ha hecho un favor especial a mí y a vosotros para que todas las personas que entréis a través de este link que os voy a dejar aquí podáis tener un 10% de descuento extra al descuento habitual que hay. Normalmente en épocas como ahora, en mes de septiembre, octubre, noviembre, tenemos incluso hasta un 70% de descuento. Así que si queréis cambio, si realmente os apetece ver las cosas de otra perspectiva, a lo mejor es el momento de que lo intentéis, lo probéis. Yo lo he hecho de esta manera como con muchas otras cosas, ya veréis, seguramente se va a venir un tatu, seguramente se van a venir otros cambios porque los necesito, pero este ha sido el primero de todos, ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. A ver si a vosotros también os pasa. Os dejo el link aquí abajo. Gracias.